En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan, sin que se sepa qué, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, dióscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más, pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día en la barca de la sombra de tanta ausencia abrigará mi pecho esa antigua ternura que los nombra.